¡Derechito al vicio! Somos RSCine y queríamos mostrarles cómo nos quedó nuestra novela ligera improvisada sin licenciar en el país y bueno, también tenemos un box de tres mangas que sí estuvieron publicados en el país pero que no salió del box vamos a echarle un vistazo rápido a lo que es esta edición de bolsillo recién lijado bastante copado nos quedó, aunque no le pusimos páginas a color por dentro pero ya con el de la portada de afuera nos gustó bastante y después tenemos este box de Little Witch Academia para las tres que son de tamaño V6 no tenemos los mangas en este momento acá arriba pero tenemos tres del mismo tamaño para leer así que tiene el mismo tamaño, nos quedó bastante lindo, bastante copado, un poco liviano, eso sí y con una linda imagen en la parte de atrás bueno, esto es solamente lo que vimos, lo que hicimos y lo que queríamos compartirles a ustedes en este video, en esta tarde de jueves semilluvioso que no sabemos qué tanto va a cambiar climatológicamente así que nos vemos siempre derechito al vicio